hola bienvenidos a mi canal espero tengan buen día buena tarde buena noche mi nombre es denis el día de hoy les traigo el relleno de sobres de cada quincena y espero les guste el vídeo antes de empezar quiero agradecer yo sé que es molesto pero como dice nada aunque no me interesa muchas muchas gracias a la gente que se ha suscrito al canal me emociona cada que un suscriptor más muchas muchas gracias a la gente que comenta y da like muchas gracias y mi anuncio parroquial ya saben en la cajita de descripción está el enlace a mi tienda por si están interesados en apoyarme o adquirir alguno de mis retos se llama darmul llc en enlace los lleva directos son descargas digitales así que empezamos para que no sea cuando tengo porque pues son 60 dólares aquí está mi velita de la cherry que es nueva para ayudarme a meditar y cuando hago vídeos me relaja y creo que hoy estoy bien relajada porque antes de hacer los vídeos medite como unos 20 o 30 minutos de esos que sientes hasta que la lengua está trabada así me siento de tan relajada que estoy porque no sé vamos a hacer qué qué semanas tan intensas y la verdad que he estado viendo el youtube casi nueva tele pero sí que en su modo bastante youtube de blog de belleza de los de que son de así como de finanzas o de que son de la casa de gente que compra su mandado hizo y cuánto gasto la mayoría de las que sigo son de méxico son de méxico la chica de querétaro una chica de querétaro mi amiga eli de yucatán y se llama organiza y ahora creo que sea mal de él y el de jessi blog salgo sin familia que sale con el juan que hay sus niños que me divierte mucho se me hace muy bonito su flor y verón se llama la otra chica que sigo de las que me acuerdo los nombres porque el día de hoy si ando más para allá que para acá se llama vero lira o ira algo así creo que es cristiana y luego otra de organiza isa o isa organiza que también me gusta que es de méxico me gusta ojalá tuviéramos nosotros acá en bueno si hay en cali aquí donde yo vivo se pone un mercado como en méxico le dicen zorre duedas o tianguis como le llaman aquí no se pone donde venden comida y todo si se pone pero usualmente te la venden orgánica y es súper cara y casi sale un poquito igual que ir a la tienda y comprar productos orgánicos pero en fin ese es otro punto son los vídeos que veo pero que despapalle traen con los con los vídeos de belleza verdad y eso de blote familia de veras que me sorprende como la gente es intensa y se mete en la vida de otra y se cree con derecho a opinar son 10 dólares así que vamos a tener 170 y se cree con derecho de opinar o insultar o meterse en la vida de otros ya la verdad no suelo comentar aquí están 10 voy a sacar y voy a meter 20 pero si estoy viendo y es un sandengue ahí de cosas de que si dijiste no dijiste cómo se llama la chica maripulido todo un despapalle que se hizo con su vida que se fue a españa que si se separó y que si engañó al marido no lo engañó que si el marido es malo que si es un despapalle que la verdad no tiene pies ni cabeza parece si la maripulido la sigo pero yo la seguía de su de belleza de su canal de belleza porque porque no sé si se acuerdan de bellísima 1 tener sí que en paz descanse falleció ahora en la pandemia cuando fue a visitar a su papá república dominicana creo que fue que falleció a mí me gustaba mucho a los blogs de belleza los blogs fitness o los blogs familiares de bellísima o nancy a mí me gustaba mucho entonces en una de esas recomiendo a marí y salió y comencé a ver sus blogs de belleza pero de repente empezó a sacar los familiares y y a veces los miraba y todo pero la verdad estaba bien concentrada en mí en lo que trabajo con mi esposo y otras cosas pero vi que se desató su amor y gomorra y de veras que está horrible todo eso de la el poder que te da poder opinar a través de la pantalla y ya sea para insultar o para apoyar ya seas fanático fan o lo que tú quieras extremista creo que tenemos que tener cuidado con lo que decimos no nada más cuando grabamos un vídeo y lo mostramos porque nomás no estamos mostrando un pedacito pero yo me digo el poder que tiene una persona de insultar a través de un monitor ya sea de computadora tableta laptop o oigas de teléfono o sea nos creemos juez y verdugo al mismo tiempo o sea lo que cada persona haga con su vida así que hizo cosas mal si las hizo y desde un principio pero pues por el miedo creo que es una persona que necesita aprobación sí creo que está un poco mal mario porque necesita aprobación de sus amistades o cosas así eso te dio a entender por hacerle caso a la jueza a la tallos independientemente mis vídeos no se tratan de eso pero estaba viendo el otro día un en vivo y casi se desgreñan en el en vivo de una muchacha no recuerdo que también es cubana que vive creo que en argentina se puso bien intenso no acostumbró opinar ni a ver eso porque la verdad bastantes problemas tengo yo como para meterme en los problemas de otros no pero creo que lo más triste es que lo que están opinando no son hombres son mujeres opinando sobre la vida o la sexualidad de otra persona creo que no tienes derecho a opinar porque aquí nadie está libre de culpa tú también haces tus cosas a lo mejor no las externas pero creo que no somos nadie por opinar pero en fin pero lo hacemos porque tenemos boca y nos gusta el mere que tenga como dicen verdad pero en fin es lo que quería decir que estoy sorprendida de como una cosa así se hizo así de grande en este de la mandala ha acabado el punto vamos a poner mis cinco dólares esta es la segunda semana que le ponemos porque ya lo terminamos y este va para savings aquí arribita se los puse ahora en febrero los terminamos pero así les digo y casi no veo esas cosas porque en primera no vale la pena desgastarse tenía un con un jefe que decía problema que tiene solución aquí están los cinco dólares problema que tiene solución al final no es problema porque lo puedes solucionar de mi abuela decía de tu vida y de tu trasero para no decir la palabrota que ella decía tú puedes hacer un soberano papelote mientras no afecte es el de otros que es lo que pasó lo que haya hecho mar y lo hizo con su vida y con su cuerpo no con el tuyo entonces porque te crees con derecho de venir a insultarla y ahí se entró aquí en este pero no lo puse así que voy a poner las dos semanas aquí y le voy a poner 10 dólares y en balance teníamos 10 para no tener que volver a escribir con este que me gusta ponerle 20 dólares colores o crayolas vamos a poner vamos a poner vamos a poner el 16 es el mismo color no no es el mismo también a ver si ya me gusta este color como morado azul o morado no sé que sea pero así les digo nada más vi esos videos y vi el video de Mari que dura como dos horas y todo lo demás ya no lo vi porque se me hizo son 16 3 y 1 y 4 y se me hizo que no tiene ni pies ni cabeza todo eso así que ya no lo seguí viendo me salí y dije con qué facilidad podemos son tres destruir la vida de una persona con qué facilidad y que si hay complot que si esta dijo si otra dijo pero al final no importa lo que haya hecho Mari para mí aunque a mí me deja todo esto que como dice Jorjito Carvajal que me encanta verlo las amigas son enemigas una no puedes meter a cualquiera dos no puedes meter a cualquiera a tu casa tienes que tener cuidado a quien le confías tus cosas la envidia a veces es de tu familia o de tus amigos todo el mundo te puede alabar pero eso no quiere decir que no te tenga envidia a veces tú puedes decir no tengo nada pero ese nada o sea tu brillo les molesta y se los digo por experiencia otra cosa que aprendí que estamos retaca este fue el otro punto que les voy a hablar estamos retacados en el internet del body positive y de hay que amarnos respetamos estamos en el mes de la mujer que es el marzo ahora el feminismo y todo eso y es pura falsedad todo eso del body positive y del feminismo porque nosotras como mujeres solas podemos destruir la reputación de otra mujer y nos creemos volvemos a lo mismo juez y verdugo para ir a atacar otra mujer se supone que entre mujeres debemos de apoyarnos no estoy diciendo que se le aplauda lo que haya hecho para unas está bien para otras está mal y para otras está puede pensar lo que quiera puede pensar al final creo que estuvo mal para mí de que se salió de donde vivía y de sus cosas ayudar aparte por la influencia de acá y por todo lo que estaba pasando de lo de la guerra y todo eso y que hubo un ataque unas semanas antes de que se fuera hubo un ataque cerca de donde ella vivía y por su hijo y todo eso le dio miedo y quiso salirse aparte de lo que le lavaran el cerebro y cualquier otra cosa independientemente pero decía un profesor mío para destruir el mundo no necesitas una bomba suéltale el mitote a una mujer y ella se va a encargar de destruirlo de llevarlo para allá y hacer su grupo y comentar la otra va para allá y así se va y en vez de apoyarse se van a unir en cadena para destruir a otra persona y eso es lo que está pasando está la gente que la apoya la gente que la cree mentirosa o la gente que se cree con derecho a opinar y eso es lo que está pasando para destruir una persona nomás necesitas una mujer y que esa mujer tire el chisme a gusto para todos lados y qué triste que hablemos del feminismo y le estemos echando a los hombres y no sé qué tanto pero no es cierto señora no nos engañemos el enemigo de otra mujer más grande es otra mujer aparte que uno solo es su propio enemigo por lo que sale por su boca pero yo les digo el enemigo más grande de otra mujer es otra mujer dígase familia dígase amiga dígase comadre o dígase vecina ¿por qué? porque tenemos la boca muy muy suelta y se nos hace fácil comentar de todo atacar y creernos juez y verdugo por eso les digo yo no opiné en los videos ahorita estoy hablando porque estaba viendo un en vivo hace rato y estaban hablando de eso pero con qué facilidad una persona atrás de una pantalla se pone insulta en primera ni vivió con ella ni estuvo ahí con ella para ver todo pero se le hace fácil porque ella vio en otro video y ella confía en la otra persona y así se hace todo este circo esto es lo último que tenía que decir de eso de lo del mari ya tenemos 180 aquí están los 10 dólares ya tenemos 180 para este y tenemos que juntar 300 o sea nos faltan 120 y esto lo quiero para cuando sea la venta anual de Sephora en noviembre que a mí me encanta comprarme mis cremes aclaro eso por si eres nuevo pues de que a mí me gusta comprar mis cremas perfumes maquillaje todo y lo compro por el descuento y te conviene más según yo pero para eso se teñe ahorita para todas tengo nada más le voy a poner aquí 5 para saber que le debo 5 dólares porque ya nada más me quedan los billetes grandes así que son 5 pero les digo ahorita para todas tengo cuando fue ayer entre el club tengo un club de lectura en el que estoy suscrita privado por cierto y allí también se hizo el el despapalle pero por lo del body positive de que la gente que apoya o no que si eres gordofóbico o no todo fue por lo de la película la película esta de la ballena que en español se llama la ballena donde sale el brendan fresher yo la vi la película y a mí no se me hace gordofóbica hay que tener la mente abierta para ver las cosas y observar todo y lo que habla habla de muchos temas pero todo fue por un comentario que hizo la fachonista yo la verdad hace mucho la seguía pero la dejé de seguir porque todo lo toma personal yo también tengo problemas de obesidad no de obesidad pero si estoy un poquito pasada de peso porque yo tengo lo que es el piso que sería el síndrome de ovario poliquístico entonces eso te hace subir de peso te hace bajar y pues es con tratamiento o sea mira no hay gordo vamos a decir las palabras que esté a gusto al 100% con él porque al final le molesta a ella lo de gordofóbico que otra persona le diga gordo según se quiere se acepta el body positive y sale en lencería hace sus videos y un montón de cosas según muy open pero al final sigue arrastrando sus problemas emocionales y le sigue afectando una vez un doctor me dijo a mí un psicólogo me dijo ven acompáñame al baño y me dijo prende la luz ok párate enfrente del espejo que ves no pues me veo yo ah ok pero como te ves pues te gusta como estás vestida si me gusta como te sientes bonita fea regular como pues me siento bien con lo que yo traigo me gusta como me veo digo no soy una belleza pero creo que no soy fea ok pero como te ves en el espejo mi hijo te ves flaca llenita gorda no pues creo que tengo un poco de sobrepeso o sea vamos a llamar la palabra gordita o gorda como quieras llamar dijo que entonces porque te molesta me dice que te diga alguien gorda si tú todos los días te ves en el espejo yo sé que me vas a decir pues sí pero no es lo mismo tú saberlo a que te lo diga nunca estamos del mismo ánimo o humor y a veces nos duele cuando y dijo el doctor a lo mejor está bien a lo mejor está mal no importa yo te estoy diciendo lo que me dijo cuando aprendas a aceptarte al cien por ciento te van a dejar de molestar los comentarios hirientes que la gente dice ¿por qué? porque es una la persona que te está diciendo fea o gorda o prieta o güerita en un tono despectivo o pobre o naca eso dice más de ella que de ti o sea de los valores de ella que de ti ¿por qué? no te puede ofender lo que te digo estás blanca ni modo porque te molesta que te digan güerita o porque te va a molestar que te digan gorda si tú todos los días cuando te levantas y te lavas la cara o te lavas los dientes o vas al baño y te lavas las manos te estás viendo en un espejo entonces no te puede molestar dijo lo que pasa que son tus inseguridades las que hace que le den poder a otra persona y dijo y yo dije bueno tiene razón porque si yo me veo ¿por qué me va a molestar? si yo me siento fea eso voy a reflejar así traiga ropa de diseñador o ande bien maquillada si yo me siento mal eso voy a reflejar si traigo mala actitud eso es lo que reflejo mala actitud si yo tengo sé que estoy muy delgada o tengo sobrepeso pues ¿por qué me ofende que me digan flaca? si yo me estoy viendo en el espejo todavía pero en fin ese será el el otro punto tengo 5 dólares voy a pintar estos dos ese de dos este de dos ay disculpen ahora ando muy parlanchina y déjenme ir por el color amarillo para pintar un niño este de aquí y se hacen los 5 dólares pero si yo me quedé y tiene lógica y todo ella la película en primera no es para no está hablando de la gordofobia o sea está hablando de los problemas 1, 2, 3, 4, 5 emocionales y te habla de un montón de cosas no inseguridades pero está hablando desde el punto de la película tienes que ver la película y entenderla y no tomarte todo a pecho y sentirte mal de que están hablando en primera ni están hablando de ti para que te lo tomes personal y ella se lo toma todo personal poquito poquito para ir a instagram y hacer un debate si alguien comenta algo que no le gusta o no sigue yo siento que ella usa el body positive o la gordofobia a su conveniencia así va a donde se mece el barco donde es como dice a como se mueve la ola se mueve el barco así está ella ella se me hace muy se me hace muy hipócrita sus comentarios porque también ella es una mujer muy cerrada creo que tiene muchos problemas en los que tiene que trabajar o inseguridades mucha gente opina de que si es de sobrepeso es saludable o no ella ella lo toma personal mucha gente comienza a opinar que está muy gorda que debe cuidarse y ella dice que ha hecho todas las dietas y se enoja y comienza a gritar que hizo todas las dietas que si es problema de salud y que si cosas aquí que ha hecho muchos tratamientos a mi me dijo el doctor o la nutróloga me dijo yo te voy a hacer así de fácil me dijo aquí son 5 dólares y son 5 dólares y ya con esto me despido porque ya he hablado mucho sobre estos temas y de eso no se trata el canal pero pues como hubo estos debates por eso estoy hablando pueden opinar en la quejita de descripción respetuosamente de ellos si quieren el doctor me dijo todo lo que nos pasa es emocional el cáncer es emocional todos tenemos partículas o células de cáncer algunos se desarrollan a otros no muchos dicen que por el exceso de azúcar que por eso se desarrolla porque esas células del cáncer se alimentan en eso no está al 100% comprobado pero algunos doctores dicen eso los psicólogos dicen que todo es emocional cuando tú arregles tu cabeza entiendas comprendas así miles vas a poder resolver todo lo demás pero somos aferrados y a veces cerrados de mente que no queremos entender es que soy un gordo feliz me hiciste gordo feliz porque si no no hubiera clínicas de banda donde te hacen las operaciones esas de banda gástrica o te cortan el estómago para adelgazar o te hicieran la liposucción o te pusieran busto o te pusieran pompa o sea no existía o masajes reductivos que luego te salen por instagram o facebook no existiera eso si fuéramos realmente al 100% felices todos estamos inconformes con algo de nuestro cuerpo o con algo de nuestra vida hay muchos que se creen eso y andan con el estandarte de que oh yo soy feliz y el body positive yo no creo en el body positive yo creo que es una tendencia y que la gente se sube a ella a conveniencia ese es mi punto de vista yo respeto el de otros yo creo que es eso porque no sé pero yo creo que es una tendencia y ahorita está como los hippies se van y vienen los emos los darketos los punk los góticos es una tendencia tú sabrás si te unes o te o te bajas del barco como dicen creo que ella exageró las cosas y se toma todo a pecho o a personal lo que digan es una persona problemática que tiene problemas valga la redundancia creo que tiene problemas que tiene que resolver internamente porque no todo tiene que ser con lo físico y tristemente no es saludable estar gorda yo tengo pues sobrepeso para algunos tengo sobrepeso para otros no todo lo que pase de LXL para algunos son sobrepeso por eso lo digo entonces a lo que voy es que pues yo me veo en el espejo a lo mejor a mi esposo le gusto pero a otras personas no le gustan recuerda que la belleza es dependiendo con los ojos y el cristal que se ve porque a lo mejor para tu mamá para tu novio tu esposo tus amigos tú eres muy bonita pero para el de al lado que no te conoce a lo mejor dices ay vieja fea o vieja gorda o vieja flaca está muy prieta o está muy rubia o sea que al final todos somos racistas todos somos gordofóbicos todos somos homofóbicos al punto es que ella es la única que está bien y no es cierto yo conozco a una persona que está gordita y está saludable pero también ella tiene lo del síndrome de ovario palidiquístico y sube y baja pero le hicieron exámenes hace poco y yo la acompañé a consulta y ella está bien y tengo otra persona que conozco que es delgada de mi grupo y ella está bien enferma tiene diabetes es delgada y toda su vida ha sido delgada y tiene diabetes tipo 2 tiene presión alta y no sé que otra cosa tenga pero que nos dijo pero al final no importa el cuerpo que tengas no importa o sea tienes que cuidarte no nomás mentalmente físicamente porque por salud si estás muy gordito lo único que vas a hacer es que un día tarde o temprano te colapse un órgano ¿por qué? porque toda la gracia se acumula en el estómago y ahí están tus órganos entonces creo que debemos de dejar eso de decir que somos gorditos o felices o flaquitos felices no existe eso para mí no existe pero en fin en mi punto intento respetar a los de otros pero yo les digo yo a la fashionista hace mucho que la dejé porque creo que se toma todo todo a personal y creo que todavía sus inseguridades sus miedos de niña y todo lo que pasó la siguen atormentando necesita cambiar de psicólogo y como una persona que no está bien se cree con derecho de poder opinar sobre los demás y hablar sobre el body positive si ella mentalmente no está saludable en fin ese es mi punto de vista y con esto espero no les moleste este tipo de videos ahora no va a pasar otra vez solo hoy quise hablar de estos dos temas en fin les deseo una bonita semana y nos vemos la quincena que sigue la quincena y ¡Gracias!